Tus artistas. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Karol G. Hola, les habla Marc Anthony. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Kani García. Hey, guys, I'm Justin Bieber. Solo éxitos. Hola, amigos de Canal 105.1 y Ritmo 96.5 FM, estaciones del Grupo Medrano. Hoy hablamos con Capo, el artista colombiano que está detrás de los grandes éxitos de la música en estos momentos. Y aquí le damos la bienvenida a la República Dominicana con su nuevo remix, Onana, junto a Maluma, Parruco, Nicky Jam, y también con Brian Castro. Bienvenido, ¿cómo estás? A República Dominicana, nuestro querido Capo. Hola. Oh, muchas gracias. Agradecido. Estoy feliz, dichoso de estar hablando con usted. Y bueno, estamos activos. ¿Qué está pasando? Bueno, no, 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 no. ¿Qué está pasando contigo? Porque a nosotros nos va súper bien. Pero a ti te va mucho mejor. O sea, tal vez la pregunta está en más. Háblemos primero que todo de Capo. ¿Por qué este nombre tú has elegido artísticamente para que te conozcamos? A mi papá le decían Capo. Él sale un día y me dice, bueno, ¿y usted qué va a hacer cuando sea grande? Me dijo así. Yo le digo, pues yo voy a ser cantante. Y me dice, ¿cómo quién? Maluma J Balvin. Y yo le digo, no, mi nombre es Capo. Y a él le decían Capo también toda su vida. Entonces fue como una coincidencia. Y también porque somos unos Capos de nuestro mundo. Le doy un buen término. Es ser el mejor en lo que hacemos. Y de eso nos encargamos siempre. Bueno, que refleja también fuerza, refleja poder. Y además, en el caso tuyo, que sé que trabajaste hasta en una bomba de combustible en tu país, que ayudabas a tu mamá en la venta de las comidas. Yo también hice mis averiguaciones sobre ti. Y la verdad es que ver todo este contraste hoy que vives el éxito, saber que tú querías hacer música, que también eres locutor de radio. Mi amor, por una investigación que hicimos aquí en República Dominicana sobre ti. Y ver todo este cambio que has tenido ahora y la realidad. ¿Cómo te sientes, Capo? Me siento muy bien. Ha sido como que de muchas cosas. Mi vida ha estado... Mi vida es una película. Yo vivo como en 1500 vainas, pero siempre concluyamos en seguir el sueño de la música. Logramos hacerlo ahorita mismo. Estamos trabajando en pro. Y, pues, bueno, lo que es República Dominicana, Colombia, Chile, Ecuador, demás países que están, digamos, con este fenómeno de la música de Capo, les doy las gracias y, pues, bueno, que sigamos gozando de todo esto. Qué bueno, qué bueno. Hablamos entonces ahora de Guayé. ¿Qué es Guayé? ¿Lo pronuncié bien? U-Y-E. U-Y-E. ¿Qué es Guayé? Es difícil, es difícil porque es un lenguaje. Es un lenguaje que se llama Oguauca. Entonces, bueno, no te culpo, pero entonces es U-Y-E y significa Estoy enamorado de ti. Una canción que se la hicimos a esas flacas hermosas porque merecen todo. ¿Se lo dedicaste a ella? Pues, por supuesto que se lo dediqué a mi flaca hermosa. Yo tengo mi flaca hermosa y hay que dedicárselo y darle mucho cariño. Qué bueno. Bueno, entonces podríamos decir que la mujer para ti significa eso. ¿Cómo tu musa para tú escribir la música y para hacerla un éxito como el que hemos conocido, verdad? La musa siempre es la mujer. A mí me encanta por medio de mi música abrazar, abrazar esas heridas que de repente, no sé, en algún momento han tenido y quizás con la música, con este ritmo y con lo que de pronto nosotros tratamos de darles a entender y que se vean identificadas y que se sientan bien, que se empoderen. ¿Cómo debe ser? Bueno, Onaná, que ya la producíamos, pero vino con el reciente remix de estos también grandes artistas latinoamericanos, pues, ¿cómo vino esta fusión con ustedes en la música y hacer ya este éxito, pues, mucho más grande todavía? Onaná es una canción que me cambió la vida, ¿sabes? De que estar, digamos, de repente trabajando y tratando de conectar ahorita, lograr hacerlo y de esta manera. De una manera positiva y de una manera bonita, eso me enorgullece y siento que es un buen camino, era un buen momento para que esta música entrara y se quedara para siempre. Eso es lo que quiero, que toda la gente se quede ahí como con este, con esta esencia, con este feeling que trae la música de cabo. Bueno, interesante, porque además de eso, no solamente con la voz que tienes, que es totalmente diferente, sino también con el tema de los ritmos y la mezcla que tú has hecho. Entonces, ¿cómo llegaste tú a conectar con eso para que sea diferente y que la gente lo asuma hoy con música? Porque es un ritmo, es un ritmo distinto y comienza con estos acordes y se ve como tan espectacular, tan diferente. Es afrobeat. El ritmo viene desde hace mucho tiempo. Realmente lo hicimos en español porque de repente sentía que hacía falta literal este ritmo caribeño, este ritmo que a la gente la hace sentir muy chilling. En Colombia lo que es Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, se vive mucho el afrobeat, ¿sabes? Estamos muy influenciados de las islas y nos encanta. Yo no crecí en ninguna isla, ni tampoco en ninguna costa, pero de una u otra manera en mi mundo y en mi mente creé en mi isla y eso es lo que hacemos, sentir como si estuviéramos en el mar cada vez y hacer música que nos recuerde momentos bonitos de la vida. Pareces isleño. De hecho, pareces hasta dominicano, digamos. Artistas dominicanos, sí, es verdad, porque es también música que nos lleva, nos llena a nosotros y que aquí tu ritmo ha impactado mucho. Artistas dominicanos, gente dominicana que te queremos muchísimo, que te gustaría venir algún día, algún momento aquí, también hacer alguna colaboración, digamos. Por supuesto, me encanta todo lo que hay en Dominicana. De hecho, siento que el feeling que se tiene con el dominicano es muy bacano. Yo estuve hace un tiempo en Punta Cana y logré como identificar esto y es de que vive de una manera muy jocosa la vida y que le gusta estar siempre así como felices. Son muy chévere, andan como en su salsa y eso también los hace ver como jóvenes, ¿me entiendes? Los hace ver alegres, los hace estar presentes y me siento muy bien de que mi música, porque pues allá lo que suena es dembow, dembow y más dembow. Y que esté el Afrovid conectando, para mí es muy grato, todos los artistas de Dominicana, mucho respeto, lo que es el Alfa, Chimbala, sin número de artistas que han dejado en nosotros cosas chéveres. Y pues bueno, espero ahorita conocerlo a todos cuando esté por esos lados y darle mi mejor vibra y que estemos para camellar en lo que se tenga que hacer. Bueno, yo sé que sí, que vas a venir muy pronto a República Dominicana, aquí te esperamos con los brazos abiertos. No quiero que te vayas sin darle un saludo muy especial a toda la gente que te ve y te escucha a través de nuestras estaciones de radio y de nuestras plataformas digitales en Ritmo 96 y Canal 105. Mi gente de Ritmo 96 y de Canal 105, por aquí los saludó Capo, espero muy pronto estar en República Dominicana para cantar con todas mis flacas hermosas porque se merecen todo. Un abrazo grande para ti, muchos éxitos y te esperamos con tu música aquí en nuestro precioso país. Así que nos vemos pronto, gracias Capo. Gracias a ti, estamos activos. Ritmo 96, una estación del Grupo Medrano.